¿Qué es un vector? Un vector en una flechita. Un vector se coloca en un sistema de referencia y tiene dos componentes. Componente X y componente Y. Yo puedo escribir un vector de distintas maneras. El vector U puedo escribir que es UXUI. Puedo escribir que es UXI más UIJ. Donde IJ son los vectores unitarios. Operaciones. Que son tan chorros que yo no voy a explicar. Suma dos vectores, suma las componentes. Suma, resta, restarla. Multiplica por un escalar y multiplica por un escalar por cada uno de las componentes. Donde las cosas empiezan a poner emocionantes. Emocionantes cuando este vector, a mí no me gusta expresarlo así. Porque no me gusta. Prefiero expresarlo como un módulo y un ángulo. Bueno, por el módulo de un vector, por Pitágoras se puede haber que es. La raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Y además puedo calcular el ángulo viendo que la tangente del ángulo es cateto opuesto que sería UI partido cateto contiguo que es UX. O sea, que el ángulo sería... La arcotangente de UI partido UX. ¿Ok? ¿Y eso sería la pendiente? Sí. Bueno, el ángulo. La pendiente U y partido UX. Yo tengo un vector, yo que sé. 3, 4. Pues el módulo sería... Se representa así. 5. ¿Y el ángulo que se cumpla la... ¿Y el ángulo que forma sería? La condición... O sea, de la probabilidad de que se dé una condición... Por eso, que el resultado... O sea, ¿verdad? Que yo dije... Que las ceras son cosas que se ocultan. Que la tercera son cosas imposibles. Porque... 53,13 grados. Que la segunda... ¿Vale? Son improbables. Y el módulo que es lo que mide, ¿no? Pero lo que mide... Y con la presita. Lo que mide la presita. Y la primera... Vector unitario, que viene aquí. Son probables. Un vector unitario es un vector que tiene la misma dirección... Y cuyo módulo es 1. Pues... Este es la historia para... ¿Cómo? ¿Cómo puede repetirlo? Vector unitario es un vector que tiene con la misma dirección que la original... Es el módulo 1. Entonces, por ejemplo... ¿Cuál es el módulo unitario correspondiente a 4? Pues ya haría el módulo... Que es 5, ¿no? Y el vector unitario sería... Uniría 3 entre 5, 4 entre 5. Lo que tienes que hacer es... Se divide cada componente... Entre el módulo. ¿Era eso? Eso que es para sacar el... El vector unitario. Sí. ¿Calculas el módulo donde más tono? Y divide cada componente entre el módulo. ¿Entonces el vector unitario que... 1 partido... El módulo? No, no, no. Cada componente... 3 entre el módulo... 4 entre el módulo. Entre el módulo del mismo estado. Número y aquí el módulo. Si os fijáis, si tú calculas el módulo de este vector... 3 quintos al cuadrado. Sería raíz de 9, 25. Más 16 partido de 25. 25 partido de 25. 1. Módulo 1. ¿Vale? Por eso es un vector unitario. Calcular el módulo de este vector. Para que veáis que es 1. que es 1. ¿Está muy práctico? 8. Es imposible que ya sea ahora. Esta no es porque está en presente. ¿Tanto es o descartado? Esta no es porque son las verdades. ¿Está en la ощub��? ¿Para qué sirve el lecho unitario? ¿Para qué te lo piden ya no van al sitio? Te lo piden ya está. Cuando llegue a la carrera ya una ingeniería te da fuerte y flojo. ¿Qué es lo que hace? ¿Se le echó a unir? No, no. Que mide uno. Unitario es que mide uno, no que una nada. Bueno. ¿Borro? ¡Producto escalar! Que es una operación que mola. ¿Es una operación qué? Que mola. Es la operación favorita de Spiderman. ¿Producto escalar? Claro. ¿Producto escalar? ¿Producto escalar? Escalar. Claro. ¿Y ella estudia mucho escalar? ¿Y acalar tiene una obra? Bueno. El producto escalar tiene una expresión asquerosa. Que esto da como mirarlo con un palo. Tocarlo con un palo de lejos. Pero bueno. El producto escalar de dos vectores se puede calcular como el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo que es formal. Pero, si a ti te dan los dos vectores, las componentes, esta expresión es mucho más bonita. Multiplica las componentes X y multiplica las componentes. Y a ti te dan dos vectores. Por ejemplo, esto. El producto escalar de U por V. U por V. Entonces tú de aquí. Puedes sacar el ángulo. ¿Cómo? Despejando de aquí. El coseno del ángulo es. El producto escalar partido el producto de los dos módulos. ¿Vale? Pero el puntito ese no es la multiplicación, ¿no? Es el producto escalar. Es que es el mismo punto. El puntito ese es el producto escalar. Entonces, por ejemplo, yo podría calcular el ángulo que forman estos dos, el coseno del ángulo que forman es el producto escalar que sería uno por cuatro más tres por menos uno partido del módulo de uno por el módulo del otro. Es que no es que sea imposible, es que es muy grave. En un caso hipotético, que no le envía miedo a las alturas, podría ser observado. La, 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 la. O 65,6 es el ángulo que forma. Luego, María, ¿cómo era la fórmula de la proyección? ¿La proyección de un subenso? No, de... Sí, sí. ¿Abajo era el módulo de un...? ¿Y arriba era el producto escalar? ¿Puede ser? ¿No era abajo V? ¿En serio? No, era una palabra de un subenso. ¿Puede ser? Bueno... ¿Puede ser? Pero tenía que ver algo con la tangente. ¿No? Ah, pues sí. Todo bien. ¿Puede ser el producto escalar arriba y el módulo de V? ¿De V sobre V? abajo, arriba el producto a escala y abajo el módulo del que sea el sobre dv para mí que es joven para mí que es joven ¿dónde está? no viene aquí ¿y cómo es? un producto a escalar y proyección dice, producto a escalar proyección de v bueno, es que pone aquí proyección v sobre u y pone u por v entre v o sea que la proyección de u sobre v es abajo u ¿proyección de i sobre u? no, no, eso es de u sobre v de u sobre v v abajo que sería ee ee uno esto es proyección de u sobre v y abajo el módulo de v estos vectores forman un ángulo muy grande entonces la proyección de este sobre este es una cosa muy chiquetita ¿vale? bueno, ¿qué me falta de esto? que es muy importante ¿cuál es? ¿pero entonces la previsión tiene v sobre u? que no, u sobre v ¿pero entonces el módulo es de u o es de u? ¡de uve! ¿pero v seguro? sí ¿es de u? ¿es de u sobre v? el libro pone eso el libro pone eso muy bien que es lo que queda que es muy importante pero ya está en esto no, quedé una cosa Sí, la proyección sí No, no Otra cosa más importante Ángulo entre dos vectores Eso ya lo hemos hecho Vector retrógeno a la otra Comienza en línea Pues pone un vector A ver Pero que te vaya al siguiente tema Coordenada de vector Como quiera Dos vectores son Perpendiculares si El producto a escala es cero ¿Vale? Entonces Calcula K Para que Dos, tres Y K Cuatro Son perpendiculares Después Dos por K Más tres por cuatro Tiene que ser cero Dos K igual a menos doce K igual a menos seis ¿Ok? ¿Ok? Yo Lo mismo ¿Cómo? ¿No da igual a una? Ortogonal significa lo mismo que perpendicular Me queda una cosa Combinación lineal Combinación lineal Combinación lineal ¿Cómo saca un vector perpendicular a otro? Decirme un vector perpendicular a dos, tres ¿Sí? Sí, rápido Sí, rápido ¿Cómo saca un vector perpendicular a ese? Tres menos dos Está, le cambia el orden Y le cambia el signo El vector Perpendicular ¿Cómo dos? Que entre menos dos Y menos dos Tres Ah, no puede que de no Apoyate Pero menos tres o sí Hasta mañana Tiene que venir andando O en autobús ¿Qué dice el link? ¡Ah! 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 He hecho sintaxis O sea, menos tres o dos También mal Sí Venga, combinación lineal ¡Uy! ¿Cómo era la combinación lineal? Venga Combinación lineal De alguna cosa era Multiplicada las x con las x y después x más x y las x más todos por un lado y después todas las x a otro ¿qué es lo que hace en mi cabeza? pero tengo una idea no, no era eso bueno productos caros aquí está expresa el vector expresa el vector menos 5, 3 como combinación lineal de menos 1, 0 y 3, 4 entonces tengo que hacer que u sea igual a un número a o m o lo que os dé la gana puede que haya una combinación puede que no la haya ¿vale? ¿qué queda? menos 5, 3 igual a menos a presente y queda un sistema de ecuaciones menos 5 igual a menos a más 3b y 3 igual a 0 más 4b b vale 3 cuartos la 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 y ya María las dudas que esta gente le va a servir José Luis esto es los dos apartados y ahora de este yo lo he hecho hasta aquí igual pero me da pero por la edición no es esto yo lo he hecho por igual y no por la edición y no me sale PISCAL Madrid y lo otro que es A igual a 5 más más 9 de cuarto que voy a estudiar medicina estoy ya aprendiendo los números que permiten expresar este vector como una acción lineal de estos no pues tiene el examen si te ponen por ejemplo y te da una cosa fácil 2u más 3v entonces saca dos veces el vector u y luego tres veces el vector v y este pero para la dirección que quiere a ver a ver si es fácil tú representas el vector a ver menos 5 o 3 para acá el otro lo dibujas esos son detalles que quedan que quedan que estoy bien ya va por ahí bueno María dice un ejercicio ¿vale? borro dice dado el vector u 6 menos 8 le dice los vectores unitarios módulo 1 de la misma dirección que u lo que te he explicado ahora el vector unitario hace el módulo ¿qué es lo que te pide? vectores unitarios 10 y entonces sería 6 décimos y menos 8 décimos y ya está hace el módulo y te da 1 y dice vectores unitarios y ortogonales a u a u pues saca un vector perpendicular a este que sería el oso 6 y el vector unitario es oso décimo 6 décimo y ya está y este es y ya nos vamos robo o borro ¿eh? ¿qué te ha pedido el vector unitario y lo otro que ha sido? unitario y ortogonal que es perpendicular dice hay un vector v tal que v por a sea 1 y v sea perpendicular a b vector v le llamo x y yo le digo producto escalar x y por a igual a 1 es decir que 2x más y igual a 1 y que sea perpendicular con b que el producto escalar sea 0 es decir que x por y con b sea 0 es decir 6x más 2 igual a 0 a ver ¿el qué? el punto escalar el qué 6 por x más 2 por y eso es el punto escalar tal que al multiplicarlo por a de 1 el punto escalar con b sea 0 digo sea perpendicular es decir que el punto escalar sea 0 ¿tú qué dices? ¿por qué? ¿lo he dicho yo? ah, perdón ¿lo he dicho yo? ah, vale, vale le despejo la i de aquí a mí me da x igual a menos 1 está equivocado el enunciado un puesto 2 un león un puesto 2 dos olvídalo me han equivocado he puesto los 2 y ahí la han liado pared yo no voy a sacar nada